Seguimos hasta el momento sin casos confirmados de coronavirus. Tenemos seis muestras en proceso que estimamos que en el día de hoy, avanzada la tarde, tengamos resultados. Y hasta este momento no tengo información cierta de activación de nuevos protocolos. ¿Usted dijo que la chica de 15 años no tiene coronavirus? Ha sido confirmado por el análisis que se realizó en el Instituto Malbran en Buenos Aires. De hecho ya la paciente fue dada de alta y se encuentra en su domicilio. ¿Y los tres de Mosconi también están en análisis? Las tres personas de Mosconi están en este momento, se ha enviado muestra, están en el aislamiento y bueno, estamos a la espera de eso. ¿Tenían síntomas? Son pacientes que tenían síntomas y nexo epidemiológico, así que se activó el protocolo. Se dijo también que se iba a trabajar con respecto al área de turismo, porque es uno de los ingresos más importantes de la provincia. ¿Qué medidas ya se están articulando con respecto a esta actividad? Bueno, a nivel nacional, como es de público conocimiento, se han cerrado las fronteras, lo cual a nosotros nos da mucha ventaja, porque va a impedir el ingreso de cualquier extranjero, no solo de los que vengan de las áreas de circulación, como es los países vecinos, donde si bien no están dentro de las zonas determinadas como zonas de circulación, tienen circulación viral, y con respecto a los extranjeros que se encuentran en este momento dentro del país, sobre todo los europeos y los norteamericanos, estamos haciendo un trabajo fuerte en conjunto con el Ministerio de Turismo a los fines de que puedan retornarlo antes posible a sus lugares de origen. ¿Se tiene la posibilidad de que los estudios se los puedan hacer aquí en Salta y no llevarlo a Buenos Aires a Malvarán? Sí, de cualquier manera, desde el Ministerio de Salud hemos tomado la determinación del envío de la muestra en simultáneo, no vamos a esperar los días que están establecidos del negativo del primer panel viral para enviar la muestra al Malvarán, la vamos a mandar a los fines de disminuir los tiempos y tener diagnósticos de certeza más rápido en simultáneo, y sí, probablemente a partir de la semana que viene el hospital Señor de Milagro, que es nuestro referente para estas cuestiones, va a poder realizar la determinación del coronavirus en la provincia.